Varios sujetos presuntos normalistas de Tiripetío vandalizaron las instalaciones del Instituto de Educación Media Superior y Superior del Estado, localizado en la colonia moreliana Chapultepec. Además, le prendieron fuego a una camioneta trascendió en la cobertura de la noticia. Los hechos se registraron durante la madrugada del jueves en el referido inmueble ubicado en la avenida Lázaro Cárdenas. Se supo que los individuos derribaron la puerta principal, intentaron quemar parte del mobiliario y algunos documentos. Además, saquearon algunas cosas, rompieron cristales del mencionado edificio. De igual manera, los vándalos se apoderaron de un automotor y lo incendiaron. Consecutivamente huyeron al enterarse de la aproximación de unidades policiales y de bomberos. Algunas personas reportaron que los aparentes causantes de los destrozos tenían los rostros tapados y se desplazaban en una camioneta tipo van, con rótulos de la normal de tripetío. Mariana Sosa Olmeda, directora, condenó los actos vandálicos ya descritos y lamentó la presunta participación de normalistas. Asimismo, indicó que se presentarán las respectivas denuncias contra quien resulte responsable.